La producción de crudo de la petrolera estatal mexicana Pemex siguió bajando en enero para promediar 1,62 millones de barriles por día, BPD, y mantenerse en los niveles más bajos en décadas. El registro fue inferior a los 1,71 millones de BPD de diciembre. Por su parte, las exportaciones de petróleo promediaron en enero 1,07 millones de BPD frente a 1,2 millones de BPD de diciembre. El gobierno, que asumió en diciembre, anunció una inyección de recursos a la endeudada Pemex por 3,900 millones de dólares este año para sanear sus finanzas y realizar inversiones en exploración y producción. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que la millonaria inyección de capital anunciada días atrás para la estatal petrolera Pemex es suficiente para 2019. Consideramos que lo que ya se decidió es suficiente y esperemos que con esto, saquemos adelante a Pemex, dijo López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina. La mayor empresa del país está golpeada por una abultada deuda financiera de 106.000 millones de dólares, además de ingentes pasivos laborales, y ha sido víctima de constantes hechos de corrupción y robo de combustible que le ha costado miles de millones de dólares en pérdidas en los últimos años. Sí, vamos a sacar adelante a Pemex, dijo López Obrador en la presentación del plan para reflotar a la estatal, la cual asegura fue saqueada por los gobiernos neoliberales que le precedieron. Política buscan que CR revoque a 12 empresas vinculadas al huachicoleo. Política se dejaron de robar 7.800 MDP de combustibles de ductos. Pemex Política sin aclarar 68.000 MDP de gasto público en cuenta 2017 de ASF. Pemex Política sin aclarar 68.000 MDP de gasto público en cuenta 2017 de ASF.